y bueno así como acaban de ver en el título de este vídeo en el día de hoy vamos a enseñarle cómo van a desactivar lo que es la verificación en dos pasos de su cuenta de gmail entonces para eso mi gente simplemente vamos a ubicar esta obligación que todos la deben de tener en su dispositivo que es google entonces nosotros vamos entonces mi gente ahora lo que vamos a hacer es que aquí en este loguito ustedes se van a loguear con la cuenta que ustedes quieren activar la verificación en dos pasos entonces le dan ahí le van a dar donde dice cuenta de google y acá simplemente vamos a esperar a que nos redirija hacia la otra página entonces una vez aquí ya en este apartado simplemente vamos a deslizar acá hacia la izquierda hasta llegar al apartado que dice seguridad entonces aquí en seguridad le vamos a dar acá y vamos a bajar un poquito hacia acá abajo acá donde dice verificación en dos pasos le vamos a dar ahí aquí no se estaría redirigiendo a otra página y aquí vamos a poner la contraseña de dicha cuenta entonces ponemos la contraseña acá le damos en siguiente y aquí simplemente le vamos a dar aquí este pequeño botoncito que dice desactivar le damos ahí y le damos en desactivar y como pueden ver ya de esta manera se ha desactivado lo que es la verificación de espacios y acá simplemente cerramos esto y acá como pueden ver de pasar activado pasó a que no o sea ya está desactivada la verificación en dos pasos como pueden observar acá entonces de esa manera pueden desactivar lo que es que cuenta de gmail entonces recuerden que si le ha servido de ayuda este videito dejen su like comenten y sobre todo activan la campanita de notificaciones así que ya ustedes saben nos vemos en un próximo videito bye bye